Son muchos a los que no lo saben. Es que quiero dejar claro de una vez una cosa ya. La colombiana la creó el Niño de Marchena. Si alguien no se lo cree, que lo busque en internet o en los libros, es que todo el mundo se cree que a la colombiana la han cantado otros más jóvenes, que no voy a mentar nombres, que tienen 50 años, no señor. La colombiana la creó José Tejada Martín, Niño de Marchena, hace ya 80 años. Y por si no ha quedado claro, lo repito otra vez. El Niño de Marchena fue su creador. Y yo, para todos los marcheneros de España, voy a cantar una creación de mi maestro, a través del PTV Málaga, que se llama Me gusta estar en la sierra. Colombiana, al aire por medio. Olé, olé, tú. Me gusta estar en la sierra. Maestro, qué bonita que es la sierra, ay, cuando nace el nuevo día. Qué bonita que es la sierra, ay, cuando viene el nuevo día. Me acuerdo. Me acuerdo. De tus amores y de tu buen En aparte me consuelo con las flores Eres tú, mi alegría ¡Olé! ¡Viva la creación del maestro! Y el pájaro carpintero Y el pájaro carpintero Que pa' trabajar se agachan Luego llega Al agüero y al serpico Y lo levanta Yo también soy carpintero Porque quiero a mi muchacha La china que yo tenía Cuando la vuelve a ver Y es una mala galla hermosa Que a mí me ha dado su querer Que yo la vi Que yo la vi Y ella no la vio Y estaba comiendo mango Sentada en el malecón Que yo la vi, que yo la vi Que yo la vi Y ella no la vio Y estaba comiendo mango Sentada en el malecón ¡Ale esa guitarra! ¡Ale esa guitarra!